Bien, pues estamos con Alex Esposito Capitán de la Unión Deportiva. La Toteña no ha sido de esta página web de la Unión Deportiva de la Toteña, pero es que hoy tenía que volver porque ha encabezado, ha finalizado y, sobre todo, ha creído en la victoria cuando iba a 0-13 minutos sin tallarlo. Sí, porque ya es que otra no queda. Estábamos lejos de la salvación y creo que una derrota aquí nos hubiese dado la puntilla. Entonces yo no quería morir con las botas puestas y si era el último partido, bueno, el último partido no porque todavía quedan muchos, pero sí que es verdad que si hoy hubiésemos perdido, creo que las opciones de salvación hubiesen sido mínimas. Entonces he luchado, he peleado, he animado y hasta el último minuto con la cabeza harta, remontada, sí, he creído en la remontada. Pero más he creído en la imagen del equipo, en que llevábamos unos partidos dando la cara, luchando, peleando y creo que eso, el partido de Lebrija y los 70, no, 80 minutos de este partido no lo hemos hecho. Lo hemos hecho en 10 minutos, nos ha servido para remontar partidos. No tenemos que llegar al minuto 80, 0-3 perdiendo, pero bueno, a disfrutarlo, se ha conseguido y a mirar para adelante. ¿Qué ha sentido a ver con el cual más que ha acercado? Pues si te digo la verdad, como cuando el año pasado le metí a rota, son momentos que no sabes lo que hacer, corre para un lado, corre para otro, busca a tu madre, busca a tu novia, busca a... Y no puedo seguir hablando porque son momentos, hombre, emocionantes porque el día a día con el equipo y lo que nosotros sufrimos, lo que estamos trabajando y un equipo de rota entero, excepto Jesús, que lo consideramos un roteño más, porque se deja la piel por este equipo. Creo que es muy difícil lo que estamos haciendo y lo estamos pasando mal y creo que no nos merecíamos llegar a este tramo de liga ya sin opciones de pelea. Esto es el reflejo del trabajo, de que creemos, de que hemos creído siempre y bueno, todavía queda mucha liga, vamos a seguir creyendo y hasta que duremos. Si alguien escribe un guión de fútbol, lo ha dicho el entrenador del cabecete, Manuel Luque, que se le puede poner a futuras generaciones de futbolistas de cómo hay que seguir peleando hasta el final del partido. Cuando se te tira la gente encima y ahora le pita al final, no te va a atacar ni de centro. Sí, la verdad que iba a pitar cuando el portero de ellos se ha tirado en el suelo, iba a pitar al final. Le he rogado, le he pedido por favor, con las lágrimas saltas al árbitro, que por favor que diera dos minutos más. Ha dicho, no te cueles dos minutos, no, me ha dado uno. Y bueno, al final ha sacado al árbitro, ha dejado, ha dado ese minuto y hemos tenido la suerte de que en ese minuto hemos metido. O sea, nos ha iluminado, hemos tenido la suerte esa de que nos ha caído y nada, a seguir para adelante. ¿En ese gol le has pegado el balón con el arma más que con el pie? Con todo el arma, es lo que le estoy diciendo a esa gente. Le he pegado con todo, con todo lo que tenía adentro. Conforme salió el balón yo sabía que o la ganaba reales o pasaba, pero sabía que iba a caer ahí. Y cuando ha caído, me ha caído perfecta para engancharla. ¿Que se hubiese ido a las vías del tren? Posiblemente se hubiese ido. Pero le he pegado con todo el arma, con todo lo que tenía adentro. No sabía ni dónde estaba la portería, ni dónde estaba el portero. Más o menos he intentado que fuese a puerta, pero ha entrado por eso. Porque le he pegado con todo lo que llevaba adentro, con todo lo que le tenía que pegar. Porque prácticamente era la última bala que tenía en el cartucho. Y esa bala ha ido entre los tres palos. Bueno, ya después de esto, como unión entre el equipo, afición y vámonos por el Najerena. Siguiente escalón, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando hemos salido al campo, este es el mismo árbitro que nos pito contra Rota en el derbi. Y claro, veía el campo vacío y decía, ¿qué ha pasado con la gente que venía el año pasado? Y le he dicho yo, no, no te preocupes, que verás tú conforme vaya pasando el partido, la de gente que va a venir al campo. Siempre a las 12 no hay nadie, pero a las 12 y 10 está el campo lleno. Y hacía, tío. El gol creo que se ha escuchado la novia de Pedro Mateo Iben, la peña barcelonista, y le ha mandado un WhatsApp porque ha dicho que los cuatro goles se han escuchado desde allí. Y claro, mete un gol y escucha y vamos y vamos. Y la de gente que está viniendo al campo y que está creyendo, igual que creemos nosotros. Y como tú dices, tenemos que ir de la mano, tenemos que seguir luchando, creyendo, peleando. Incluso con el 0-3 la gente se ha quedado en el campo, ha seguido animando. Y eso nos ha dado también un empujoncito para que nosotros sigamos para adelante. Milagro no, porque creo que no lo merecemos. Creo que es fruto del trabajo. Milagro es que vaya el balón para portería y caiga un rayo y no entre. Y en contra, que vaya, pero esto no. Esto es fruto de trabajo, fruto de pelea, que estamos luchando, que estamos creyendo. Y así tiene que ser la... Creo que debería de ser un punto de inflexión en decir que estos 90 minutos más 80 de hoy tenemos que olvidarlos y volver a hacer el equipo que éramos hace tres partidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.